El primer Ratchet & Clank salió en 2002 para PlayStation 2. Fue el comienzo de una serie de acción y plataformas que ha tenido 10 capítulos y algún que otro spin-off. Ahora podemos disfrutar de aquella primera aventura en un remake muy recomendable. Hay novedades en la historia, en las armas y en los enemigos. Los niveles se han ampliado y los gráficos son dignos de PlayStation 4. Pero todos estos cambios no lo han alterado tanto. Sigue siendo la aventura que era hace 14 años, con acción simple y directa, que entretiene a todo el mundo, aunque se puede quedar un poco corto a un jugador más experimentado. Si es tu caso, te recomendamos que por lo menos lo juegues en modo difícil. A nosotros nos ha despertado la nostalgia por aquellas aventuras de espíritu plataformero que tanto abundaban con PlayStation 2, Gamecube y la primera Xbox, y que ahora han desaparecido. Tenían tiros, plataformas y algún puzle. Y te dejaban con un buen sabor de boca y una sonrisa. Las echamos de menos. Con este remake volvemos a ver cómo se conocieron el mecánico Lombax Ratchet y el robot Centinela Clank. Visitas más o menos los mismos planetas, y te encuentras con casi los mismos personajes. Pero todo ocurre de otra manera. Tienes un narrador inesperado, y los escenarios están tan cambiados que ni parecen los mismos. Según avanza la aventura, hay más y más cambios respecto al juego original. Dura entre 8 y 10 horas, dependiendo de lo que te entretengas con los objetivos secundarios. Para animarte a rejugarlo, cuando te lo pasas, desbloqueas el modo desafío, que mantiene las mejoras que hayas hecho, y añade un multiplicador de puntos mientras no recibas daño. Y así consigues también los gitones suficientes para conseguir la versión Omega de las armas. En PlayStation 4, este primer Ratchet & Clank, se ve como si fuera una película de animación, por el colorido y lo vistoso que es. Las animaciones son excelentes. Se mantiene estable a 30 imágenes por segundo, aunque se junten muchos elementos en pantalla. El sonido también es muy bueno, con canciones divertidas y con ritmo. Y el doblaje es sobresaliente, como suelen ser todos los juegos de Sony en España. Si nos ponemos algo tiquismiquis, podemos decir que los efectos gráficos, la interacción con el entorno, la iluminación o las texturas, no son muy complejos. Pero en pantalla todo se ve fantástico y sin defectos. Ratchet & Clank de PlayStation 4 es un gran ejemplo de cómo hay que hacer un remake de un videojuego, de cómo se puede mantener la esencia y añadir las suficientes novedades como para que te apetezca volver a vivir una aventura. Y además sale a precio reducido. Entretenido, espectacular y diferente, Ratchet & Clank ha llegado a PlayStation 4 con un gran remake. Parece que los Vlarg han invadido el sector. ¿Deben de ir tras los almacenes de armas de Gachetron? ¡Atención empleados de Gachetron!